ok desde el día de ayer nos pidieron mirar este chevrolet onyx ya lo tenemos por aquí en un nuevo lugar nuevo taller donde nos hemos teletransportado para desmontar el motor debido a que se frenó en las bielas del cigüeñal estamos viendo cómo vamos a desmontar esta belleza porque esto no tiene lugares ni sitios de apoyo para extraer el motor el problema a pesar de que contamos con la ilustre herramienta pues no hay día donde no hay día donde sujetarlo para extraerlo entonces el reto de la tarde sacar esta belleza de aquí buscarle la manera de cómo extraerlo ahí sin que van a haber ninguna clase de años ni nada de eso muchachos vamos con toda en el 2023 estamos con los mejores ok misión cumplida en esta tarde día miércoles ya estamos extrayendo mejor dicho ya está afuera el motor del onyx las cuales pues tuvo que se frenó los tres muñones del cigüeñal dijeron adiós debido a que se comenta que se partió el filtro del aceite queda como por este lado en un andén algo y rompió esa parte y el cliente siguió dándole y pues ahí se tiró el motorcito entonces ya tenemos acá el motor ya pues ya prácticamente abajo ya para mañana si dios lo permite empezaremos a desarmarlo para enviarlo a la reticadora y dejarlo en óptimas condiciones entonces mi estimado y queridísimo en el 2023 estamos con los mejores a esta hora de la tarde volvimos nuevamente al lugar donde tenemos el onyx y estamos observando lo que es el motor que lo desmonté ayer en la en las horas de la tarde y aquí pues lo observamos ya más cerca estamos viendo alternador bomba de agua tensor poleal cigüeñal soporte motor sistema bobinas de un motorcito de tres cilindros en nuestras bobinas tres inyectores múltiple admisión varias mangueras que le ayudan a la admisión del sistema del turbo estamos viendo aquí tenemos el turbo la entrada por donde jala el aire y por donde la desplaza sensor de oxígeno para el catalítico bueno vamos a terminarlo de desarmar y saber qué irá a pasar con esta belleza a esta hora de la tarde ya vamos con el avance del desarme del motor del chero leonis ya trajimos lo que es el turbo junto con el múltiple de escape esta es la salida del escape y ahí se condensa con el turbo y hace la función de escape por acá vemos pues la falla del motor que fue lo que pasó que estamos observando que se frenó el famoso cigüeñal las tres bielas de tres cilindros todas tres bielas frenaron este cuenta con dos correas una correa para la bomba del aire para la bomba al aceite y la otra para la distribución para controlar el cigüeñal y los dos ejes de levas y aquí vemos pues la parte donde trabaja el múltiple de admisión que vemos el motor está pues al contrario toda una obra de arte sus partes aquí a un lado bueno estamos con los mejores ahora a esta hora de la tarde vamos con toda muchachos ok continuamos en esta tarde seguimos con el desarme del motor del unis vamos observando la carcasa del bloque es totalmente en aluminio por acá en unos tapones especiales para el que son de agua y el empaque clata también es especial en lámina una especie como de grabado de sello bueno algo nuevo por ver en esto las variaciones de vehículos y seguimos viendo pues las partes por aquí vemos tapa válvulas el turbo correas tensores ya tiene una correa distribución trabajan aceite por aquí pues el cigüeñal desde hace rato les estoy mostrando un vídeo referente a eso y aquí la base de la culata sistema de recámaras como son los de escape las de admisión vemos que todos todos los escapes se meten aquí y salen por este orificio bueno toda una obra de arte muchachos bueno un mes onyx turbo aquí está esta belleza aquí es armado vemos sus partes de polea tensor babero alternador el turbo con el la salida del escape la teólicit bomba aquí tornillos una bujía de iridio y tuvo bomba aceite cárter bueno totalmente desarmado esta belleza ya llevamos ratico con él bueno lo que están apreciando es la culata del chevro leonix turbo tres cilindros ya lleva varios meses desarmada esta belleza y pues ya ha llegado el momento de volverlo a armar aquí ya pues tenemos en plasticado lo que es la culata la bomba del agua por acá el bloque está con los pistones las bielas por aquí observamos unos anillos por aquí como un tensor de correa que no es una especie como de retenes por aquí otro sistema de balineras bueno ya vamos a empezar con esta belleza ya han estado ustedes pendientes a los celulares a las pantallas de sus celulares en que va a finalizar esta esta nave bueno entonces así que muy atentos porque hoy vamos a arrancar de una a armar este motor bueno este vídeo va con el propósito de demostrar cómo la cómo va el avance el arve del motor del chevro leonix tres cilindros hay mil centímetros y pues yo ya les he explicado en esta ocasión pues yo no les voy a hablar mucho como el ajuste del cigüeñal ni nada de eso ni lo de la lavada ni cómo funcionan los rociadores porque ya pues en vídeos anteriores o en otros vídeos que tengo donde estoy armando un vehículo casi parecido que es una aquí exportados 2 pero en esa es diésel este es gasolina les muestro los procesos que hay que hacer en esto lo que hay que tener en cuenta a la hora de armar pues un motor de es una calidad de motor como ésta porque pues tienen cada uno tiene su rociador tiene unas medidas de ajuste especiales tiene bueno tiene varias cositas muy diferente a los otros prototipos de vehículo de la línea chevro lec vehículo chino ponis tres cilindros ok este vídeo está hecho con el propósito de recordar cómo armar el motor de chevro leonix turbo mil centímetros cúbicos tres cilindros y está la parte donde ya voy a instalar el reten de la parte de atrás donde trabaja el volante del close si es de close o de caja automática de este el reten trae esta pasta aquí esta es para guiar ese sello que está ahí o reten como le conoce instalarlo y pues como les he dicho en vídeos anteriores pues en esta ocasión pues es el mismo truco la misma vaina la lavada el ajuste del cigüeñal con la biela la bancada y luego pasar a instalar pistones con biela y todo ya en en ya la instalación pues de lo que la retenería en esta es una especie de latas que lleva y luego procedemos a colocar lo que es la base del cárter y el cárter pues ahí para que hagan teniendo en cuenta mis estimados y queridísimos de youtube whatsapp instagram bueno este vídeo está con el propósito de mostrar cómo se arma el motor del chevro le aveo tres cilindros estos chevro le onyx turbo y entonces aquí ya en este proceso vemos lo que es la bomba del aceite esta es movida por medio de una banda una correa de distribución ahí vemos cómo va la piñonería en ambos puntos cómo va el sobre cárter en esta en esta ocasión ya les decía los trucos de la vez pasada de cómo se alinea un cigüeñal las bielas la bancada cuál es el truco que lo que hay que hacer teniendo en cuenta también la lavada y estos a diferencia de otros vehículos pues maneja esta válvula en otros es diferente es metálica y que por un lado pues sella por acá bota aire y por el otro lado sella entonces esta belleza pues va aquí no va en el bloque como en otros prototipos ni en los filtros de aceite va aquí en esta parte va acompañando la bomba y esto lo que hace que genera una presión aquí a que hace el acompañamiento de la presión de aceite aquí en la bomba ok continúa explicando la parte de lo que es el close del motor del onys turbo mil centímetros tres pistones observamos lo que es la cara interna de la volante por acá tiene un agujero este agujero es con el propósito de instalar una herramienta para colocar el tiempo para eso es para eso funciona y por acá vamos a ver el lado externo este lado externo y esta que se mueve aquí es la balinera está la balinera de este volante porque en otros prototipos otros vehículos maneja esta clase balinera también estaba de esta manera de esta forma esta es la que hace avanzar el mecanismo del close para así tener una perfecta desarrollación del motor ya que este prototipo maneja un turbo que es un sistema muy común en los vehículos diésel motores diésel maneja pues esta clase de cosas entonces aquí pues tenemos con este motor de este onys este sistema por otro lado que estaba pues lo que es el disco esto es el disco del clutch este va aquí acá tenemos lo que la prensa o plato de presión como le conocen algunos ese viene aquí si viene en estas guías aquí vemos unas guías estas guías tiene tres guías para guiar este plato de presión y pues no vaya a ser dificultoso como la instalada no no se dificulte la instalada del plato de presión ahí quedó ahí están las tres guías está instaladito así va acá tiene un separador muchas veces lleva una especie de platina esta es bastante gruesa bastante alta que la que va aquí la que separa está aquí con el motor vaya en esta parte acá y aquí tenemos este sistema que es la que controla el posicionamiento del tiempo y el sensor que entra aquí y esto es con el propósito de que el encendido sea más fácil porque tú vas a hundir el close y sea mucho más libre liberarlo de la caja de velocidades en otros bien automático no hay problema pero en este si lo necesita por el sistema tan avanzado que tiene entonces si no tiene esta separación no tiene este este aval que vemos no va a encender el motor no te va a funcionar si no tiene esto no va a encender porque aquí deben de pisar el close para poder que estaba al mande la señal a este al sensor que aquí para que pueda encender cuando les continúa explicando la función del close en este prototipo de motor línea tres cilindros a gasolina de close aquí está el sensor que detecta el encendido de este motor va por este lado del del bloque y aquí viene a salir a esta parte de acá allá al fondo y aquí tenemos lo que la volante completa ya con sus tornillos tornillos al en que llevan movimiento con habla y aquí hay una curiosidad con el disco del close disco los pues como en otros prototipos ya le hemos dado tiene un lado y este funciona por acá porque por acá porque por aquí ya sienta aquí en la cara de la volante dios que está pegando si le damos vuelta pues no va a pegar se bastante separado es para que tengan en cuenta eso no que queda bastante retirada como que de retirar entonces va por este lado hay en algunos prototipos de otros tipos a gasolina que el disco casa por ambos lados no van a tener ningún problema pero si tienen su lado la recomendación con este arma de close y otra que cuenten con las herramientas adecuadas si no cuentan con este tipo de herramientas les recomiendo no hacer esta clase de trabajos bueno estimamos amigos sigo explicando lo que es el arme del chevrolet onyx turbo mil centímetros cúbicos el día de ayer les mostraba lo que es el arme de lo que es el close lo que es el separador lo que es la volante la prensa y el disco que lo están apreciando en las pantallas de sus celulares y aquí pues ya pasamos a lo que les hablaba a comienzos de éste aquí vemos el orificio ahí está el orificio este edificio que nos define el tiempo de este motor porque aquí estamos viendo el el cilindro del pistón en punto muerto superior ahí vemos en el área en que va es el que nos indica cómo es de repartirse el tiempo porque esto maneja una correa de distribución que va en esta área una correa de distribución que es sumergida en aceite y pues aquí podemos apreciar cómo es por acá esta es la correa pero para que mueva la bomba al aceite la podemos ver y vemos pues el mecanismo allí desnudo cómo va desde el proceso que hay que hacer para instalar el tiempo para que quede funcionando perfectamente muy bien este este prototipo de motor ok mañana fría y estamos observando el piñón del cigüeñal y ven que el piñón del cigüeñal está observando aquí este relieve que vemos acá está está mirando este y aquí vemos la posición del tensor de la correa tenemos también el tensor loco imagina sólo gira sólo apretarlo aquí ya aquí vemos la dimensión de éste ésta esta flecha debe quedar como se ve aquí y pues no hay problema porque al fondo hay una guía que tiene el tensor donde entra donde casa precisamente ahí y aquí es donde muestra la atención exacta y pues ya como veíamos acá aquí donde está este relieve pues permite dar el tiempo y por ende acá atrás aquí atrás lleva como explicaba en vídeos anteriores un orificio que tiene la volante y en ese orificio aquí aquí y aquí caza una pieza una herramienta que va aquí que ha posesionado en esta parte y casa aquí y casa a la vez acá ok donde funciona ahí en el volante para atracar lo que es esa parte de lo que es el cigüeñal bueno aquí ya les expliqué lo que la precisión de este agujero que tiene la volante y de aquí de esta entrada del aro dentado del volante para sujetar la del cigüeñal de que no se nos mueva porque aquí donde maneja el tiempo en la parte del cigüeñal aquí en la parte de arriba los ejes de levas no canalizamos por medio de este sensor cranchar al vemos aquí la posición de esta leva donde funciona aquí donde cae está la función y si miramos para acá vemos que tiene que unas entradas aquí en esta parte tiene unas entradas ahí las podemos ver fácilmente que donde donde entra la otra herramienta entra de esta manera la sujeta aquí más o menos queda en esta posición se queda que tener en cuenta que este debe moverse para poder ajustar esta tuerca que va aquí estoy maneja también con otra herramienta con un torque y también tiene un dador de grados hay que torquear primero y luego darle grados a esta tuerca que aquí hay que tener en cuenta que esta válvula esté accionando porque si no acciona apenas instalan la copa la van a partir ok ya les expliqué la del lado de la admisión porque este es el eje de levas de la admisión ahora voy con el del escape igual la misma cosa esta debe estar suave si no está suave que desarmar ese pin que se logran ver en las pantallas de sus celulares extraer esta válvula para suavizarla se le mantenimiento y esto que de esta manera para también ajustar esta tuerca torque y luego hay que darle grados y bueno ahora le voy a mostrar acá arriba también aquí también tiene la entrada donde canaliza aquí aquí dentro la herramienta de esta manera adentro una herramienta que va aquí especial coge aquí coge ambas al mismo tiempo y aquí canalizamos también este eje por medio de el sensor hall es cranchar ahí en esa parte espero la logren apreciar ahí se ve claramente y que también tiene el posicionamiento también para la bomba de vacío que se va a posesionar en esta parte esto maneja una bomba de vacío que recuerden que tiene turbo y entonces ahí también pues nos ayuda mucho este sistema como se conoce en los carros antiguos de distribución de paleta ahí vemos pues en esta área entonces esto es una correa pues que para muchos pues es extraña porque fue una correa que ha sumergido en aceite pues yo les comento que yo ya he visto ya este sistema sobre todo en los tipos diesel traen esta correa sumergida en aceite hay unos peyo y toyotas que traen pues también este este sistema pues es un sistema pues muy bueno porque mantiene pues refrigerada lo que es la corredita y pues alarga el tiempo también del reemplazo de correa después ahí está pues como la explicación pues en esta mañana de lo que es el tiempo de esta belleza como se sincroniza el motor con la correa sumergible de chevro leonis plus turbo mil centímetros bueno mis estimados luego de haberles explicado cómo va la repartición la distribución del motor de la correa sumergible pues aquí ya ha instalado lo que es el arranque donde va una de nuestras herramientas para canalizar ese tiempo de la correa si no tienen esas herramientas pues es muy complicado armar este motor es bastante difícil sin eso pues no se duerme no se come ni se hace el amor tampoco y bueno aquí ya continuamos con esta belleza ya aquí puse lo que la tapa álbulas ahora vamos con las bujías esto maneja esta serie de bujías una serie de bujías en en iridio aquí vemos las anteriores vamos a sacar una de las de las que me llegaron nuevas acá y vemos eso vamos a instalar las van aquí en esta área van con un set de bobinas que la verán en vídeos más adelante vemos los orificios bueno y vamos a continuar pues ya instalándole más cositas este motor ya instale lo que es la tapa donde van los tensores de la correa y este es el tensor de la correa de accesorios bueno y avanzamos aquí vamos con toda en este día bueno estimados amigos de facebook whatsapp instagram de youtube luego de haber instalado las bujías que se las enseñó ahora en el vídeo anterior aquí pues ya las vemos instaladas en una de sus en cada posición donde trabajan ya están instaladas con una copa número 14 una copa muy poco usual cuestiones de bujías y pues seguimos acá les sigo mostrando cómo se ven las válvulas de admisión en sus orificios donde ellas trabajan van quedando allá adentro cuál es la función de cada una de ellas y por otro lado aquí tenemos lo que es el múltiple de admisión para muchos del múltiple de admisión porque en esta área aquí trabajan los famosos inyectores van en esta posición aquí los empaques y hasta aquí y aquí para acá tenemos para muchos el cuerpo de aceleración pero en este prototipo es el apagador este ya se le conoce como el apagador a este sensor es monitoreado por medio de un sistema electrónico adentro vemos la moneda y cuando se le pide apagar el motor del vehículo cuando cerramos la llave esa mariposa que viene allá al fondo ella se cierra para apagar el motor entonces por eso se llama el apagador en este caso y pues en algunos lo conocen como el cuerpo de aceleración pero este hace una función muy distinta a lo que es el cuerpo de aceleración común y ahí les dejo pues ese sedático bastante importante a la hora de armar este tipo de motor de Chevrolet Onis plus mil centímetros excelente súper espectacular vemos piezas de lo que es el motor de Chevrolet Onis plus mil centímetros y por acá les sigo mostrando el avance de este motor aquí vemos fácilmente la bomba del agua vemos el motor de arranque un tubo de calefacción rompo el aceite múltiple admisión con el apagador sensor apagador ahí con cuerpo de aceleración electrónico como le dicen muchos aquí vemos la tapa válvula el famoso alternador el tensor de la correa de accesorios poleas y weñal tapa central o reten por aquí seguimos viendo el turbo con el sensor de oxígeno son la lambda parte de lo que es este sistema el segundo sensor banco 2 por aquí el turbo y lo vemos turbo alimentador con su vacuum de entrada ahí vemos el vacuum vemos el aspa del turbo más mecanismos de motor que vemos el plus que ya se los enseñe en vídeos anteriores bueno aquí vamos con esta belleza muy pronto estará nuevamente en la carrocería bueno estimados amigos ya en esta tarde se nos acabó el día pero gracias a dios gracias a dios con la ayuda de él jesucristo el espíritu santo ya por aquí ya podemos ver ya listo el motor ya para mañana mediante dios si dios nos lo permite estaré volviéndolo nuevamente a su a la carrocería estaré instalándole las piezas que lleva soporte aquí el motor compresor del aire acondicionado que va a este lado termostato que va en esta área los accesorios conexiones trompo de aceite lo que es este el apagador el motor de arranque este que maneja el control del encendido bueno ya colocando lo que son los inyectores las boinas donde trabajan las famosas bujías contando aquí el sensor monitoreador de lo que es el turbo bueno ya mediante de mañana si dios nos lo permite quedaremos ya con esta belleza listo nuevamente en la carrocería funcionando como debe ser bueno en este día súper especial hoy ya está ya como podemos observar ya está el motor completo del ponis plus mil centímetros ya está en la carrocería y lo podemos apreciar las maromas que hay que hacer para instalar lo completo eso sí sin la caja porque no cabe realmente tome medidas con un metro porque esto pues lo armas un ingeniero nosotros estamos copiando la idea del ingeniero entonces aquí vemos ya el motor ya metido entre la carrocería ya vemos que él se instaló completo como se armó y ya luego posteriormente instalaremos la caja que va en esta área estaremos instalando acá y poniéndole el soporte ya para dejarlo listo ya aquí ensamblado y ya desde que hagamos eso ya pasaremos a instalarle pues las piezas los componentes que llevan a que el a que esta belleza funcione de forma adecuada por acá vemos computadora muchas cositas por ponerle el exostro todo eso bueno mucho por hacer en este día ok me encuentro en la parte inferior de nuestro vehículo y observamos se ve en las pantallas de sus celulares cómo es esta belleza por debajo vamos apreciando cómo es esta belleza cómo va cómo es la movida ahí vemos pues sus partes por acá por la parte de abajo su instalación eléctrica electrónica y bueno con la ayuda de jehová dios gracias a él jesucristo el espíritu santo que ya vemos que ya fue instalada lo que es la caja de cambios o transmisión como le conocen algunos países y aquí ya vemos que ya vamos cabalgando rápidamente hacia la recta final de lo que es el proceso del arme del motor y caja de esta belleza de chevro leonix ha sido un gusto un honor seguir haciendo esta clase de trabajos ok avanzamos a pasos agigantados estamos cabalgando ya para la recta final estamos purgando lo que es el clutch de esta belleza y lo estamos haciendo por medio de este aparatico que lo más especial que hay para purgar el clutch aquí voy a darle bomba va descargando y él me va sacando el líquido de toda quien colocando líquido nuevo y aquí ya vemos el resultado en la en la manguerita que están observando y ven ya ya empieza a botar el líquido después esto es uno de los instrumentos que les recomiendo mucho muchachos de que tengamos en los talleres para purgar el freno para no estar bombeelo píselo bombíselo píselo joda con esa vaina no 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 esta es la forma técnica en que se debe purgar frenos y clutch de estos prototipos hoy les dejo el datico muchachos estamos con toda estamos observando estamos revisando fugas esto es algo muy importante antes de este porque aquí es que te garantiza a vos cómo está trabajando el motor ahí vemos cómo está funcionando vemos que por el momento todo va bien todo normal aquí vemos está encendido el motor vamos a pedirle que lo apague apáguelo ahí apagó el motor va a descansar no hace mucho acaba de resucitar recuerden estamos haciendo pruebas vamos a pedirle otra vez vuelve y enciéndalo dale sí y está ahí volvió a prender por segunda vez yo ya vemos que todo perfecto vamos viendo aquí lo que es el tablero bueno vamos para la segunda fase apáguelo bueno mis estimados hace meses atrás vengo armando el motor de un onis plus tres cilindros modelo 2021 y pues aquí esta belleza pues hablándole un poquito de historia este este prototipo es de la línea coreana lo recibió en el 2008 la chevrolet y ahora pues está aquí en una nueva versión y pues les hablo referente a eso porque la caja de velocidades está yo pero un sistema de o moderno dae o pues que se conoció en los años noventas fue muy reconocido su ingeniero coreano diseñó estos sistemas hace como unos 20 años atrás o 30 años aproximadamente y luego la línea la línea china se apoderó de esta marca la chevrolet y hoy en día pues estamos teniendo esta clase de tipo de vehículos y vemos que vienen con sistemas de turbo y tres cilindros y pues estamos pues terminando pues con la fase de armarle sus piezas porque pues esto lo trajeron bastante desarmado estábamos armando este rompecabezas que tenemos acá pues ya pues espero ya pronto terminar lo de reparar y honesturbo fase 2 vemos el mismo motor lo mismo mismos sistemas mismo todo guarilla boinas turbo todo 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 lo único que si nos cambia en este prototipo es que este prototipo es automático esto si es diferente en la cuestión de caja automática podemos ser lo mismo tienen los mismos sistemas pero cambia porque su caja es automática entonces pues tenemos la misma versión pero en cuestión automático aquí lo vemos con su batería original sus sistemas originales a diferencia del que estoy armando de cambios entonces es lo mismo en cuestión me movía el sistema una cosa que cambia mucho es aquí el perno del alternador sistematador de carga entonces vemos pues que siempre varían cositas muy mínimas pero varían bueno mis estimados observamos el exhausto del chevrolet onis turbo plus ahí vemos cómo está mezclando el sistema de convulsión está trabajando perfectamente bien gracias a dios todo excelente todo muy bien y ahora vamos a mostrarles algo por acá vamos a pedirle a aquel ingeniero que lo apague les he explicado a ustedes que para poderlo encender hay que hundir el pedal del clutch hunda el clutch está con el propósito está con el propósito está con el propósito de que es como esto es un prototipo de tres cilindros genere que sea más fácil la encendida la arrancada del motor porque esto tiene una caja pues bastante grande una transmisión como se conoce en otros países entonces entonces con ese propósito se diseñó lo que les explicaba en el momento que yo estaba armando el motor que trae un sensor aquí en la mitad que se debe pisar el clutch para liberar el motor de la caja y así darle un óptimo rendimiento a la hora del encendido entonces pues esa es una de las informaciones que les paso en este momento de esta belleza de chevrolet onis turbo el cual ya pues hoy finalizo con esta belleza ya este es el último vídeo el último episodio entonces para que lo tengan en cuenta muchachos bueno mis estimados y queridísimos me encuentro adentro del famoso onis turbo tres cilindros plus mil centímetros cúbicos aquí está pues el motor encendido ahí podemos ver las revoluciones del motor está en este momento quieto tiene luz de emergencia instalada kilometraje en cero pero aquí las revoluciones están pues activas lo voy a acelerar aquí ahí vemos ahí arrancan las revoluciones y acá tenemos a conway en este momento está monitoreando el sistema de lo que los sensores el turbo está escaneando el circuito y aquí pues gracias a dios estamos disfrutando este momento icónico de lo que ha sido pues el arma de esta belleza ya que me lo trajeron pues de otro sitio pues desarmado y pues aquí pues estamos disfrutando de este momento y vemos encendido el motor así va de esta manera alternador compresor del aire bomba bueno los mecanismos que ya se conocen entonces ya en contadas horas estaremos dándole una prueba de ruta ya 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 ya